y es polémico. Araceli Valori, nuestra nutricionista que está conectadísima y la sumamos a este interactivo. Bienvenida, Araceli. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien por acá? Un placer tenerte con nosotros. Bueno, a ver, esto de la comida chatarra, que es un término conocidísimo, ¿no? Por ejemplo, en una hamburguesa, uno dice, ¿qué tiene una hamburguesa? Tiene queso, tiene carne molida, tiene lechuga, tiene tomate. Si comemos eso por separado o lo mezclamos de vapares, está bien, ¿no? Un carne molida con un poco de queso, una lechuga con un tomate, pero pan integral con semillitas, por otro lado. Pero si mezclamos todo eso de nula, es chatarra. ¿Cómo puede ser? ¿Qué pasó ahí? A ver. Sí, es verdad lo que decís. Es llamativo y está buenísimo hacer este análisis, porque los alimentos son alimentos. Los alimentos no saben que si se combinan de una manera son malos, entre comillas, y si no se combinan en un plato, van a estar bien, ¿no? Esa etiqueta de que una hamburguesa es chatarra y que al plato es más saludable, lo pusimos nosotros, lo inventamos nosotros. Y si uno va a analizar un poco más, lechuga, tomate, son alimentos que aportan fibra, agua, estimula la masticación, hace que uno coma más lento, vitaminas, minerales y demás. Después, ¿qué tenemos? Por ejemplo, la carne, una carne molida. Podemos utilizar una carne magra, un corte magro que lo hacemos, acá le decimos picar, allá lo hacen moler para que quede carne molida. Y va a ser una buena calidad nutricional, ¿sí? Podemos armar el mismo plato en forma de hamburguesa y no pasa nada. Está bien también. No está bueno ponerle la etiqueta de comida chatarra porque tiene un formato de hamburguesa. Quizás si uno hila un poquito más fino, podemos cablar que el pan de Viena, el pan típico de la hamburguesa, es un pan que se hace con, bueno, harina, azúcar, materia grasa y la hamburguesa. Si es una hamburguesa comprada, un producto elaborado, según el código alimentario nuestro, para que sea hamburguesa tiene que tener un determinado porcentaje de grasa y de carne. Y es más alto que comprar un corte magro y hacerlo moler. Entonces, ahí puede que esté la diferencia, que una hamburguesa tiene un poco más de energía porque tiene unos ingredientes que por ahí al plato podemos utilizar reemplazos y hacerlo un poco más magro. Pero es lo mismo. A ver, me encanta porque no cambia, cambia el envoltorio, digamos, del regalo. Parece una hamburguesa, pero si la analizamos en detalle, le pasamos la lupa, puede tener todos ingredientes súper saludables. O sea, no cambia el chatarra solo por apariencia. Claro, los alimentos no se van a combinar formando una chatarra. Ahí es donde interviene mucho más con qué frecuencia consumo estas hamburguesas compradas que sabemos que tienen un porcentaje de grasa más alta y que si esto lo como muy seguido, sí me puede empezar a generar daños a la salud. Pero si yo un día me junto con amigos o salgo con un amigo y me pido una hamburguesa, no va a pasar nada. Y si le pongo lechuga y tomate, mejor todavía porque me va a llenar mucho más por el volumen que aportan los vegetales y quizás no necesite una segunda. Entonces, en lugar de comer, bueno, el queso, el queso es un poquito más de proteína, en lugar de pedirme dos hamburguesas sin nada de vegetales, por ahí con una, con lechuga, tomate, pepino, bueno, lo que trae esa presentación va a estar muy bien. Tengo una consulta. Por ejemplo, si hacemos una ensalada ahora, tal vez combinando tomates, lechuga, algo muy simple, pero esa ensalada le sumamos mayonesa, esa ensalada ya dejó de ser saludable, ¿no? Depende cuánta mayonesa le agregues. La mayonesa va a ser la parte grasa. Se le puede agregar un poquito de mayonesa o se le puede agregar un reemplazo como un poquito de aceite de maíz o aceite de oliva o se le puede agregar palta o se le puede agregar aceitunas. Todos esos alimentos van a aportar algo de grasa. En el caso de la mayonesa, por ahí no es la mejor calidad, pero podemos reemplazar, un día puedo comer con mayonesa y otro día puedo comer con palta y va a estar muy bien. Ahora, si mi ensalada es más mayonesa que vegetales, ahí tenemos que tratar de pedir asesoramiento para que nos ayude a ir bajando un poco la cantidad de mayonesa. O también reemplazar. Sí. Te escucho, te escucho, te escucho. Reemplazar la mayonesa por algún queso blanco, entero o descremado, no importa. Pero sería un buen reemplazo de mayonesa que por ahí tiene un poco más de porcentaje de grasa y es un producto también procesado. Tengo otro ejemplo. Por ejemplo, la pizza con rúcula. ¿Es sana? Reba. ¿Reba? Sí, reba, porque la rúcula también va a aportar volumen, me va a hacer que yo mastique, porque la rúcula es durita, entonces voy a tener que masticar más, va a aportar agua, le va a aportar color, la voy a ver linda, entonces por ahí con, si te comías antes cuatro porciones de pizza mozzarella común, por ahí hoy con dos con rúcula, estás bien. Así que... No hay que subestimar, claro, no hay que subestimar lo visual. Lo visual también nos llena de alguna forma. Exacto. No estamos comiendo sin comer, estamos comiendo por los ojos en ese caso. Estamos comiendo por comer. Y en el caso, por ejemplo, de la pizza, uno dice, bueno, a ver, es masa que la podemos hacer de forma más o menos saludable. Una base de tomate y queso. Hasta ahí nos suena muy pesado que digamos, o sea, también se asocia la pizza, la comida chatarra y en realidad es bastante noble. Claro, sobre todo si la hacemos en casa. En casa podemos elegir un queso más magro, podemos elegir una harina integral o comprar esas bolsitas que ya vienen con el preparado que solo se le agrega agua, ahora hay versiones también de harina integral, son opciones, ¿sí? Y dejar la pizza elaborada de pizzería donde se usa mucha cantidad de queso y de tipo muzarella, que es un queso más grasoso para ocasiones, digamos, más esporádicas. O el tema, por ejemplo, del chimi. A lo mejor la pizza es sana, pero la arruinás y le ponés un chimi con mucho aceite, condimentadito para que esté más picantita, o vaya a saber qué, tenga ajo, pero lo hacés como muy aceitoso. Por ese detalle nada más arruinaste lo que estaba muy nutritivo, muy sanito. Claro, por eso a veces está bueno, si hacen pizza en casa, pueden elegir hacer una versión, pero hagan una con, no sé, como el salame, que no me acuerdo el nombre, a ver si me ayudan ustedes. Calabresa. Claro, o algo así, o hacer mitad y mitad, entonces comemos un pedacito de calabresa y después lo hacemos con rúcula, con tomate, con cosas divertidas también, y no va a dejar de ser pizza. En definitiva, una pizza es una galleta de masa con una cubierta que va variando. Entonces podemos elegir y no va a dejar de ser una pizza. También quiero preguntarte al respecto de qué plato por ahí consideramos que es sano, pero la verdad que para nada. O sea, necesito un ejemplo. O sea, ya sé que nos diste una docencia al respecto, pero me gustaría saber, ese plato que para nosotros es considerado muy sano, pero para vos que sos una persona que estudió al respecto, es totalmente lo contrario. Bueno, a veces pasa mucho con, aunque no lo crean, con las ensaladas o con las tartas. Sobre todo cuando se compran afuera las tartas, en un lugar de comida, me dicen, no, me como una tartita, siempre en diminutivo lo dicen, no, me comí una tartita de zapallitos. En general, cuando uno compra comida afuera, cree que está comiendo algo súper saludable, pero lo hacen con más aceite. En el rehogado usan mucho aceite, le ponen mucho queso, y eso también aumenta la energía que aporta una tarta. Entonces por ahí quieren bajar de peso. Comen una tarta pensando que es súper saludable, y quizás las calorías o la energía que aporta esa porción o es muy grande o tiene esos componentes, digamos, en exceso, sobre todo la grasa. ¿Es mucho más rica? Sí, es mucho más rica por esto, porque seguramente tiene un porcentaje de grasa más alto. Y lo mismo pasa con la ensalada. A veces le ponen a la ensalada mucho queso, un queso tipo pate gras, un queso más bien más durito, y le ponen mucho aceite y una ensalada, también se puede transformar en un plato que aporte la misma cantidad de calorías que un plato de fideos con brócoli, por ejemplo. Claro. Bueno, lo que es la creatividad, ¿no? La creatividad y el conocimiento para saber mezclar de forma nutritiva. Darse ideas, no caer en lo primero que se te ocurre y no sobrecargar al divino botón, porque son calorías de más. Claro, y no pensar... Perdón, ¿y no pensar? No pensar que comer una ensalada es saludable y comerse un plato de pasta con, por ejemplo, brócoli está mal. Que la ensalada está bien y la pasta está mal. No, depende de muchas cosas. Esa ensalada puede tener frutones, pan alineado, exceso de pan, puede tener cosas pesadas. Claro. Esos aderezos que ya vienen hechos en una ensalada Cesar, se le agrega mucho de ese aderezo y es como agregarle mucha mayonesa. Entonces, ahí está bueno. Recibir asesoramiento también para sacarse un poco ese mito que en algunas personas puede hacer que tengan una mala relación con la comida. Y tengo también otra duda, otra duda que justo me escribió un seguidor a mis redes sociales, que es al respecto de cómo acompañar las comidas, si con agua o con soda. ¿Está mal tomar soda en las comidas? No, la soda está buenísima. A mí me encanta, yo lo re recomiendo. Porque, sobre todo, si una persona está buscando bajar de peso, siempre que yo me refiero a bajar de peso, estoy hablando de bajar porcentaje de tejido adiposo sin perder músculo, tratar de bajar la grasa. Entonces, cuando yo me tomo un vaso de soda antes de comer, unos 5 o 10 minutos antes, adentro del estómago forma como una especie de globito que va a durar poco, pero lo suficiente para que cuando yo me siente a comer, sienta que no tengo tanto hambre, no hay tanto vacío en el estómago, y me puede ayudar a regular mejor la porción. Porque eso lo provoca el gas. Entonces, si me gusta algo gasificado, la soda está buenísima. La última pregunta de mi parte, Aracel, tiene que ver con otro plato muy, muy argentino, que creo que es nutritivo, pero también resulta medio pesado, está asociado a la chatarra. Y ahí, para que lo veamos, ¿dónde lo ponemos? El lomo. Salir a comer un lomo. Como decís, tiene carne, tiene huevo, jamón, queso, pan. Son todos elementos muy nutritivos. Son todos elementos que aportan, a ver, el lomo te va a aportar proteínas con bajo porcentaje de grasa, está buenísimo, por ahí es algo que uno habitualmente en casa no come, entonces por ahí salir afuera y comerse un sanguchito de lomo, está bueno. Seguro que va a venir la opción de pedirlo completo, con lechuga, tomate, huevo, ahí el huevo se suele hacer. Si se hacen esas planchetas de hierro, que no necesitan hacerlo frito como un huevo frito, estaría genial, para no aportar más grasa, entonces, pero el huevo también aporta más proteína, da saciedad, queda rico, y el hidrato de carbono lo van a tener en el pan. Así que nutricionalmente es un plato completo, va a depender si mi lomo pesa, no sé, 600 gramos XL, o lo comparto, y como una porción un poco más razonable. Más razonable. ¿Qué cuesta? En el momento de pedir un lomo, pero bueno, está hasta muy, En ese momento, sí. Sí, sí, porque la comida entra por los ojos, y si yo veo un sándwich gigante, tan tentador, con todos esos ingredientes, y nuestro comportamiento ahí, va a querer ser comer toda esa cantidad entera. Por eso tenemos mucho problema a veces, cuando la gente va a estos lugares que venden hamburguesas, o estos lomitos y demás, que las porciones son muy grandes, son muy exageradas, y eso no ayuda a una persona que está buscando mejorar su composición corporal. Pero bueno, es lo que tenemos, si necesitamos educar un poco más ahí. Bueno, por eso la importancia de esta charla, y agradecerte muchísimo este espacio, y tengo tu conocimiento, Araceli. Lik.araceli Balone, para seguirla en Instagram, con todos sus consejos y sus tips. Gracias, Araceli, una vez más por tu tiempo, y tu espacio aquí en la entrevista. Gracias. Un abrazo enorme. Nos vemos. Chao. La nutricionista entonces, Araceli Balone, dando todos los consejos al respecto.